Para nadie es un secreto que existen ciertos discursos dentro de Occidente que son bastante controvertidos y también son bastante preocupantes en cómo están dirigidos incluso al pueblo ruso. En ese sentido hemos comentado la perspectiva que tiene uno de estos países, más específicamente estamos hablando en este caso de Finlandia, país que decidió unirse a la Alianza Atlántica y que incluso recibió una fuerte advertencia por parte de la administración de Vladimir Putin si así lo hacía. A día de hoy para muchos expertos lo que está sucediendo en Occidente y en su relación con Rusia es una antesala bastante peligrosa y es que empieza a preocupar el discurso antirruso que Finlandia acaba de decir ante el Parlamento Europeo y que ha empezado a causar indignación no solamente dentro de Rusia sino también dentro de los propios aliados de la Unión Europea y es que aparentemente las palabras de que las sanciones ejecutadas de Occidente contra Moscú deben reflejarse en el día a día de las vidas de los rusos de a pie ha empezado a preocupar a la comunidad internacional, esto sin tomar en cuenta que ya se han cancelado los visados que llegan en este caso desde Rusia hacia los diferentes países de la Unión Europea, se ha cancelado el visado simplificado Schengen y el cual también demuestra que existe cierta rusofobia o al menos esto es lo que dice el Kremlin. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. En un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo la mandataria, estamos hablando de Finlandia, aseguró que no es justo que Rusia lleve a cabo acciones militares en Ucrania mientras los turistas del país, en este caso euroasiático, viajan libremente por Europa. Por esto también validó la política de restricciones de visas a los ciudadanos rusos y es que según sus palabras, las sanciones deberían reflejarse en la vida cotidiana de todos los rusos de a pie. No es justo, como hemos comentado hace un momento, que mientras Rusia mata civiles en Ucrania, los turistas rusos viajen libremente por Europa. Por ello, según dice ella, se debe imponer restricciones, en este caso muy estrictas, en la concesión de visados. En la situación actual, según sus palabras, estaría justificado incluso suspender por completo el acuerdo de facilitación de visados entre la Unión Europea y Rusia. Pero esto no es suficiente, terminó afirmando Sanamarin. Según sus palabras, ella misma dice que la posición de Moscú detonó esto con Suecia y su país. Como sabemos, ambos decidieron unirse a la Unión Europea y obviamente ahora el discurso, al menos por parte de Finlandia, es bastante agresivo. Y es que la membresía de los países de la Alianza Atlántica va a terminar fortaleciendo la seguridad en todo el norte de Europa y también va a reforzar a la alianza, opinó en este caso la primera ministra finlandesa, mandando un claro mensaje a la administración de Vladimir Putin a la hora de hablar de que esta situación de unión a la Alianza Atlántica significaba incluso el colapso en las relaciones entre Finlandia y Rusia e incluso una ruptura, una falta de cumplimiento por parte de Finlandia en un tratado que tuvo con Rusia. De hecho, según sus palabras, en este caso de la parte de Finlandia, Rusia puede desafiarlos, chantajearlos y amenazarlos, pero no se van a rendir, terminó diciendo Marín. Ahora, según dice también, las acciones de Rusia han terminado unificando supuestamente a Occidente como nunca antes. Según dice esto, mientras Rusia está más sola que nunca, añadió y también consideró que en este caso la Unión Europea debe mantener el apoyo a Ucrania y escalar las sanciones antirrusas. Ahora, ella misma dice que entre más fuertes sean las sanciones, va a ser más desgastante la economía para Rusia y esto va a ser casi imposible que pueda mantener su operación militar en Ucrania. Además, según sus palabras, ella misma dice que en este caso la situación ha dejado en claro lo importante que es para Europa tener su propia producción en materia de defensa y cuán vulnerable es el continente a los asuntos energéticos. Sin embargo, no da ninguna solución. Ya muchos empiezan a hablar entonces de lo que ha significado este mensaje. De hecho, ha sido un fuerte rechazo contra los propios ciudadanos rusos, lo cual empieza a poner sobre la mesa ciertas acusaciones que se han estado dando con respecto a que existe una tensión tan grande que para algunos hace recordar a las situaciones desastrosas que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, donde la situación en este caso de la ciudadanía nada más o de la procedencia de una persona podían terminar desencadenando en fuertes acciones precisamente contra civiles, contra gente inocente. En un segundo punto igual de relevante debemos comentar que a pesar de lo que está sucediendo dentro de la Unión Europea y que se ven cada vez discursos más agresivos, también hay algunos, sobre todo presidentes, primeros ministros y cancilleres que han decidido acercarse una vez más a Rusia a ver cómo solucionar las cosas a puertas del invierno que sí que va a golpear al continente europeo. En este caso debemos hablar de que el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemano Olaf Scholz han decidido abordar el conflicto en Ucrania, la crisis alimentaria y energética que se está viviendo en Europa. En ese sentido entonces se ha llevado a cabo una conversación después de tres meses entre los políticos. Recordemos que hasta hace estos meses básicamente la relación entre Alemania y Rusia no estaba tan mal, de hecho este era criticado por los propios países de la Unión Europea, que Alemania supuestamente era una traidora. Sin embargo después sí que se ejecutaron sanciones muy fuertes por parte de Alemania y no solamente esto, envío de armas masivos también para la administración de Volodymyr Zelensky. Entonces sí que ha tenido cierta relevancia que después de todos estos meses y después de estas acciones impuestas por la administración alemana hayan llegado a este tipo de encuentro. Ahora, según se dice, aparentemente Vladimir Putin en particular llamó la atención del canciller sobre las fragantes vulneraciones al derecho internacional y humanitario por parte de Ucrania. El continuo de las ciudades de Donbass que ha provocado la muerte de civiles y daños deliberados a infraestructura civil y esto lo ha puesto sobre la mesa y lo ha terminado informando incluso el servicio de prensa del Kremlin con respecto a lo que se ha comentado en la tensa reunión. También se dice que el jefe de estado ruso señaló que Moscú facilita al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los prisioneros de guerra mientras que Kiev no lo hace, lo cual significa que no se tiene realmente a ciencia cierta una situación palpable de lo que está sucediendo en este caso dentro de los prisioneros de guerra por parte de Ucrania. También se ha hablado del tema de la central nuclear de Saporilla y es que los mandatarios tocaron el tema en este caso tan preocupante que puede generar el colapso nuclear más grande en la historia de la humanidad y que en este caso está siendo también observado por el propio Organismo Internacional de Energía Atómica. Y es que el presidente de Rusia básicamente habló también con detalles sobre las medidas adoptadas precisamente a través de lo que ha dicho el propio Organismo Internacional de Energía Atómica y cómo se hace una nueva denuncia con respecto a los constantes ataques que Ucrania estaría ejecutando en esta zona y que hasta el momento no ha tenido algún tipo de apoyo. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin previamente solicitó algún tipo de acercamiento de la administración francesa hacia la ucraniana para que le hagan saber que más o menos la situación puede salirse de las manos o al menos que le comuniquen o que hablen con respecto a que esta medida de bombardear la planta nuclear es básicamente un suicidio. En ese sentido también se habló de la crisis alimentaria mundial y de cómo los recursos han llegado a los países más ricos, entre ellos Alemania, y no ha llegado a los países más necesitados que es para lo que se hizo precisamente este acuerdo alimentario del gran ucraniano. Obviamente la situación también energética en Europa se comentó, pero básicamente se llegó a la conclusión de que estaban atados de manos porque esto pasaba precisamente por las sanciones y que la más clara demostración de esto fue lo que ha sucedido en Canadá, que se decidió retener en este caso las turbinas necesarias para que siga en funcionamiento el Nord Stream 1. De hecho el jefe de estado ruso aseguró que los intentos de echarle la culpa, en este caso de los problemas de abastecimiento energético de Europa a Rusia, parecen bastante cínicos, ya que esto sería una consecuencia de las sanciones impuestas por parte de Occidente a la administración de Vladimir Putin. Ante este complicado escenario y a pesar de que se ha llegado a una situación tan complicada que aparentemente las reuniones son solamente para decir lo que está mal, ¿qué opinas tú? ¿Por qué nuevamente el canciller alemán decide reunirse al menos telefónicamente con Vladimir Putin precisamente cuando llega una de las peores crisis energéticas que va a vivir Europa? Esta situación demuestra que existe cierto arrepentimiento como dicen algunos medios, ¿es señal de debilidad como está marcándose ya en Occidente? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto, muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.